¿Qué es el Monumento de la Independencia? Y en la parte de abajo tenemos las plaquitas alargadas, que son las batallas que únicamente sostuvo Hidalgo, desde el grito aquí en Dolores, lo que es la toma de la alóndiga de Granaditas, el monte de las cruces, la batalla de Calderón, y así hasta el fusilamiento en Chihuahua. Entonces este monumento regalado por don Porfirio Díaz, y de hecho Porfirio Díaz, pues está considerado como uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestro país, a pesar de que duró mucho tiempo, pues también tuvo sus contras, ahora sí que sus cosas malas, Pero recuerden que fue el que trajo varias empresas extranjeras que invertían en nuestro país, él trajo el ferrocarril, trajo el dólar, entre otras muchas cosas más que aparte levantó muchos edificios. Para dejar de existir ese árbol, se le arrancó una ramita a ese árbol, la trajeron a plantar a ese jardín, la ramita creció, y fue considerado como el hijo del árbol de la noche triste, y es el que tienen aquí a sus espaldas. Ahí tenemos a Hernán Cortés, de rodillas, llorando su derrota, entonces este árbol que es el lago Agüete, fue plantado en el año de 1991, es considerado como el hijo del árbol de la noche triste, entonces todavía hay descendencia de ese árbol, ahora de ese árbol, y eso le arrancó una ramita, y la llevaron a plantar a otro municipio de Guanajuato, que se le conoce como Jicho, que ya está considerado como el nieto, el nieto, el hijo, y el abuelo en México, pero no ha dejado de existir este árbol, así es, dentro de ahí tienen la placa, 1921, el hijo del árbol de la noche triste, si van a tomar una fotografía, no, como es lo que tiene, no, no, como fue el primero, One mile! No, y que existe eso, ¿no? Uno pegará ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, entonces la Secretaría de Educación Pública mandó a hacer 32 campanas, réplicas a la original, para que cuando se llegara el día 15 de septiembre, pues esas campanas se educaran ese mismo día, el día 15 de septiembre, fueron repartidas a capitales de los estados de la República Mexicana. Y también la Secretaría de Educación Pública mandó a hacer 32 campanas, perdón, 260 cabezas de águilas, como la que tenemos aquí a la izquierda, así como están ustedes a la izquierda, esas cabezas de águilas nos marcan la ruta de Hidalgo o la ruta de Independencia. Entonces esto viene siendo la número 1, la 2 está en la hacienda, la R, la 3 en la Totonico, donde toma el estandarte de la Virgen, y así están enumeradas en Guanajuato, o sea, la número 12, y la última, la 260, pues recuerden que se encuentra en Chihuahua, donde fue fusilado. Entonces cuando ustedes van a, vean una cabeza de águila similar a esa, ustedes van por seguro que por ahí pasó Hidalgo, con su ejército, con su ruta, ¿verdad? Y bueno, este, ¿por qué los mexicanos festejamos el grito de Independencia el día 15 y no el 16? O sea, porque muchas personas tienen pensado que el grito inició, o la guerra de Independencia inició el día 15 de septiembre, y no, o sea, fue la madrugada, pero ya del día 16, ¿verdad? Entonces yo les mencionaba a Porfirio Díaz, él duró mucho tiempo en el poder de nuestro país, y el día 15 de septiembre pues era su cumpleaños. Entonces él quiso festejar las dos cosas al mismo tiempo, festejar su cumpleaños y festejar el grito de Independencia. Y a las 11, porque él se iba mucho a la Feria de México, y le gustaba meterse las apuestas, ¿no? De los gallos o de las cartas y todo eso, entonces era más o menos el tiempo que le daba para llegar a tiempo, y dar el grito de Independencia, y a las 11 de la noche. Y ya se quedó como una costumbre, el día 15 y a las 11. Entonces, el año pasado que fue el Bicentenario, que fueron los 200 años, aquí fue el único lugar que se recordó el grito de Independencia como hace 200 años, fue a las 6 de la mañana. O sea, Felipe Calderón, nuestro presidente, dio el grito de Independencia en México, terminó del grito de Independencia y se vino aquí a Dolores, y aquí dio el grito de Independencia, ya del día 16 a las 6 de la mañana. Entonces, Mariano Abasolo, Mariano Abasolo casi no se oye hablar mucho en la historia de México, porque su esposa abogó mucho por él, y pagó bastante dinero para que no lo fueran a fusilar. Entonces, cuando Hidalgo mandó llamar al pueblo con una de las campanas, a Mariano Abasolo se le acudió a su llamado, y donde él vivía, es en este edificio de color naranja. Hoy en la actualidad, pues viene siendo la presidencia municipal. Entonces, él vivía aquí con su esposa, y desde aquí también acompañó a Hidalgo en diferentes batallas. Entonces, nada más lo hicieron con Mariano Abasolo, los españoles, que se lo llevan a España, lo meten a un calabozo, y ella murió de diferentes enfermedades. Pero es que si no se le oye hablar mucho en la historia de México, ¿verdad? Entonces, está considerado como parroquia. Si ustedes ya fueron al recorrido de la ciudad de Guanajuato, fueron al Templo de la Valenciana, ya estaban documentados sobre las torres. Cuando tiene una sola torre, está considerado como templo, dos torres, basílica o parroquia, y tres torres, viene siendo lo que es catedral. Entonces, aquí como tiene dos, está considerado como la parroquia de la Virgen de los Dolores. ¿Verdad? Bueno, entonces ya van a tener un tiempo de unos 15 minutos. Gracias. 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 Gracias.